¡Prala, Peo! Tú kachunnan cada la dértilla Kachunnan cacha vobba, que esas pendi Cacha sumontza, naé vorbi manusesques Numachachimasa sik vobba, que vegale katarodel Adjés, a vilika de a vorba, kaad alert il ya Aschundanlle, todanle a nepratika, pachayanle Ayadjés tusan ek nevo manus Cimay san tu quoncanas mayanglal Adjés san ek sab devlesko, ek sje devleski Pira khananopachamos, roddeanopachamos Dic que si fendi vorba le debleski Rode pral, peya Que comenté lo vudin le debles Que comenté gujínpe Achón mai pa kado Cristo Kekado Cristo Nay ek del hohamlo Ek del chacho Kais sasciarel Ked del trayo Ked del pancha Achón a cana Saravili kachadiska Karintute Ek pral andala tuke Ja epirav kachadiska Ja le anelkera Pirav la gachi familia Gachi tzera Gachi narodo Tzuka de la gilia Achón Aipen Que o Cristo juvindo O Cristo trail mascaramende A O Cristo trail mascar tute Aches santuik pral Ek pey Ano Cristo A O Cristo kamer Ja epen trego lumia Apenco O Cristo trail O Cristo vustilo o pral pa martia A von erisardai martia Les korat khaladatu Vujardatu A datu ik gat Mai par nosa roiv Aches treu prala Peo Vujardossan Khaladossan A nache bezecha Sassu sass Mayangal naklo Aches isanevo Ja pirau kachavorba Ja pirau kachonarodo Kachavorba Apenco Cristo trail mascar tute Savor e penance Ame Apeu 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 Apeu